Solo hay 17 municipios en riesgo electoral. Petro contradice a la Defensoría. De acuerdo con el mandatario, no son 133 los territorios que tienen altas probabilidades de presentar alteraciones en el orden durante los próximos comicios. Habrá elecciones en todo el territorio nacional, aseguró. El presidente Gustavo Petro se pronunció esta tarde respecto al más reciente informe publicado por la Defensoría del Pueblo, compartido durante la mañana este miércoles 23 de agosto, en el cual la entidad asegura que son al menos 133 los municipios del país en los que existe un riesgo extremo de cara a los comicios del próximo 29 de octubre. A respecto, el mandatario aclaró que realmente son solo 17 los territorios que tienen altas probabilidades de presentar alteraciones en el orden. Durante los próximos comicios, se aseguró que habrá elecciones en todo el territorio nacional. No hay 300 municipios en riesgo a las elecciones, hay 17 y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional, manifestó el jefe de Estado a través de su cuenta oficial de EX. Acto seguido agregó, heredamos una violencia innecesaria por hacer crisis a la paz, pero la solucidad colombiana ha decidido la paz y lo logrará. Es importante mencionar en este punto que, de acuerdo con el resultado que la reforma monitorea realizada por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, en el país habría realmente nueve zonas, 113 municipios, que presentan niveles de riesgo extremo en el contexto electoral, pero adicionalmente habrían otros 286 municipios con riesgo alto, 184 con riesgo medio y 93 con riesgo bajo. En el caso de los municipios que presentan un riesgo extremo, según manifestó el organismo defensor, existe una muy alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia, en el marco del proceso electoral y con registros de acciones por parte de grupos armados al margen de la ley. En tanto que, en aquellos en los que se identificó un riesgo alto, la probabilidad de que ocurran hechos de violencia también es alta, así como la consumación de amenazas por parte de los GAO u otros.